La portavoz del gobierno Y no me acuerdo Las tardecitas del patio de las palmeras Tienen ese que se yo Esto es tilinguería De Palermo Hollywood En este caso es tilinguería Mientras la gente del sur Sufre los sabotajes La violación a la propiedad privada Los robos, los saqueos No tienen idea La señora se toma un matecito Vamos a hacer una mesa Mientras se toma el matecito debe estar pensando En la mesa de trabajo Con el terrorista Joneguala A ver como van a coordinar con él Como van a cooperar Lo van a llamar a Diego Frutos Y a los vecinos que fueron Apaleados Los cabronas trompadas Y los van a llamar A una mesa de diálogo Vos viste Yo vi un video De una machi Ya no se los nombres Si la machi La machi Sabes como es la historia Creo que esta machi Debe tener 17, 18 años Claro Esa que lo putean los policías Se despierta a la mañana Es así Más o menos es así Se despierta y dice Este estudio de la nación más Nos pertenece Dios Ha determinado Que esto Le pertenece a la comunidad Y ahora yo me quedo ¿Te das cuenta? Más o menos así funciona Me gusta Ahora Siempre eligen No van Por ejemplo A las tierras de Lázaro Báez Claro A los sauces Otesur Al Calafate No, no, no Donde está Cristina ¿No? Sí Además la meseta patagónica Cruda y dura La machi La machi nunca se despierta Y dice Calafate El hotel Alto ¿Cómo se llama? Alto Calafate Alto Calafate ¿No es cierto? Raro Raro Alquileres como todo aquello Que forma parte de los consumos Lo que tiene que pagar una familia Es una de las preocupaciones centrales de la Argentina Están trabajando con la cuestión del precio de la carne Es un tema que preocupa al gobierno Somos conscientes del alza que hubo en los últimos días Y es una preocupación del gobierno Gendarmería estuvo en la ruta 40 Obviamente hay pérdidas de vidas humanas Y eso es el principal La principal preocupación El principal dolor de este gobierno El gobierno no comenta declaraciones del expresidente Sí nos preocupa cuando el expresidente Dice que tomó una deuda en 5 minutos Y la volvería a tomar En estas reuniones se va a volver a plantear Lo que es nuestra preocupación Llegar a un acuerdo de precios Que permita que los medicamentos sean accesibles Para todos y todas Las mayores preocupaciones de la ciudadanía Tienen que ver con la inflación Y con la seguridad Estas son las dos grandes preocupaciones Pero no las únicas La educación es una preocupación La salud es una preocupación Y estamos trabajando en todas esas medidas Toda una gran preocupación Mirá lo preocupada que está tomando mate En la portavoz del gobierno Todo es una preocupación del gobierno Es la principal preocupación Cualquier tema Nos preocupa Es la frase hecha De todos los santos días En cada uno de los temas La gran preocupación de los precios El tema de la inflación Y la inseguridad Son temas que le preocupan al gobierno Ahora, hagan algo Porque, a ver No necesitamos una periodista Que nos relate ¿No? No necesitamos eso La sociedad no necesita eso La sociedad ya sabe Que el problema es la preocupación La inflación La inseguridad Los precios Bueno, tienen que solucionarlo Ahora, el gobierno está preocupado Y Bueno Ay, 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 ay Mostar lo preocupada Que está la portavoz del gobierno Ahí está Tomando matecito Lindo momento Para estar preocupada Mientras usted se rompe el lomo Y se levanta A las 5 o 6 de la mañana Para trabajar Haciendo lo que sea La portavoz está Muy preocupada Con un verde marihuanero Ahí en su vestimenta Muy bien Y se va a la portavoz Y se va a la portavoz Y se va a la portavoz